Niño de Rivera, en tanto, ha realizado especiales para Comedy Central y Netflix, así como una exitosa gira de presentaciones en México. Su canal de YouTube tiene más de 300.000 suscriptores. Latinoamérica es una región llena de narradores creativos con voces únicas, y esperamos trabajar con ellos para llevar su innovadora marca de programación a los fanáticos de YouTube de todo el mundo, dijo Susan Daniels, directora global de contenido original de YouTube. En un comunicado, YouTube Originals ha lanzado series en inglés como Cobra Kai, Sideswipe, e Impulse Documentales como Demi Lovato, Simply Complicated, y Katy Perry, Will You Be My Witness, y películas como I'm Poppy. Su contenido está disponible para los usuarios de YouTube Premium, una plataforma de música por streaming, y una experiencia ininterrumpida y sin anuncios en toda la plataforma. Actualmente, YouTube Premium está disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Austria, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, España, Suecia y el Reino Unido. Actualmente, Flores.